Reiteradas oportunidades en Lado Verde, hemos informado la importancia de reciclar y reutilizar, aspecto que debe ser tomado en cuenta por parte de toda la ciudadanía y también empezar a aplicar este tipo de situaciones, reciclar y reutilizar. De esta manera estaremos disminuyendo la contaminación ambiental que se registra hoy en día, pero también estaremos aportando con un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y este es un claro ejemplo de reciclar y reutilizar. Y a continuación usted estará viendo una variedad de productos, además de la iniciativa que se ha tenido en esta ocasión para el cuidado del medio ambiente. Y es por este motivo que quiero presentar a Carlos Arce, responsable de producción, y a Mauricio Ramírez, gerente Quirueco de la empresa Quirueco. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido, es un gusto que nos estén acompañando. Y antes, permítanme darles la bienvenida, ya forman parte de la familia de Lado Verde, pero también es un gusto que nos estén acompañando en esta ocasión con esta variedad de productos y la importancia de reciclar y reutilizar, en pro del medio ambiente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gran cantidad de productos, una gran variedad, y todo es en base al reciclaje, específicamente de las botellas. De las botellas. ¿Cómo es que nace esta iniciativa? ¿Hace cuánto tiempo ya se dedican a este tipo de cosas? Bueno, mira, estamos muy poco tiempo en el mercado. Primero, agradecer al programa por la cobertura que nos dan nosotros como emprendedores. Es una parte fundamental el apoyo que nos brindan por los medios de comunicación y agradecerte a ti personalmente. Y, yendo a la respuesta, la empresa nació aproximadamente hace cuatro meses. Hemos hecho un estudio, se ha diseñado unas ciertas formas de hacer el trabajo del corte, del lijado, que realmente ha ido contra nuestra innovación y cada vez tratando de mejorar. Y esto se ha logrado por medio de Carlos Arce, que es la persona responsable de producción y es la que ha ido inventando de a poco cada uno de los productos. Entonces, realmente es una, como te digo, una idea que ha nacido del fin de mi hija, por ejemplo, que tiene muy enfrascado el tema del reciclaje, que está con las tapitas, que saca de los rollos de papel higiénico, que quiere hacer cositas. Entonces, realmente es una cosa que te da la gana de poder agarrar y seguir adelante con esto. Tratamos de hacerlo en la casa, pero teníamos la basura separada y luego decíamos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, de a poco nació la idea y nos enfocamos primero en lo que son botellas de vidrio. Por ejemplo, ¿cuánto logran reciclar en un día? ¿Cuántas botellas en un día o en un mes? Bueno, de acuerdo a los días que uno recoge por el día, recogemos una vez por semana o dos veces por semana, es de acuerdo también al lugar donde vayamos. Si vamos a un boliche, recogemos, te puedo decir en cantidad, unas 30, 40 botellas en un día. Eso no es un monto exacto o una cantidad exacta. Es un aproximado. Un aproximado que yo te doy por día, de 30. A las semanas recogemos dos a tres veces por semana, de un restaurante o de una discoteca. Ese sería más o menos el aproximado. Y además está teniendo un gran impacto y aceptación también por toda la sociedad, quienes forman parte también y ayudan, colaboran con un granito de arena, incluso no solamente recogiendo de estos diferentes lugares, personas independientes también que se ocupan de reciclar y poder entregar y tener estos productos finales. Además, gran iniciativa en la que se han tenido diferentes productos, los que podemos encontrar aquí y todo es a base del reciclaje. Sí. Así es, mira, el nombre Kirueco nació por el tema del bazo. Kiru en Aymará es bazo y eco el tema de ecológico. Eso fue el comienzo. Pasaron el tiempo y fuimos quedándonos con mermas, por ejemplo. Y ahí aparece de este producto. Esta es la merma que nos queda del bazo de la botería de Wari. Entonces, no queríamos volver a ingresar el material, el mismo vidrio, otra vez al botadero común. Entonces, dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y eso fue ya la iniciativa también del responsable de producción, que es Carlos Arce, que empezó a sacar una cosa, luego sacó otra cosa y está todavía innovando otras cosas más que se puede hacer con las botellas. Entonces, ¿cómo te digo? El límite es... Este, por ejemplo, es un perchero. Así es. Y aquí, de botella, tenemos un cenicero. Un cenicero. Aquí, por ejemplo, tenemos la planta que está en la maceta, que es una botella también. Así es, es un florero, ¿no? El florero es una botella. Y la lámpara. La lámpara ha sido una cosa muy linda, que hemos ido haciendo pruebas de varias cosas y lo dejamos un tipo industrial. Es un trabajo hecho en metal, forjado en metal, y se le da un impacto muy lindo al tema de la base de la botella. Entonces, les invito también al público, si ellos tienen alguna botella que les parezca interesante, que les parezca bonita, con todo gusto, pueden aproximarse al taller, nos los traen la botella, nosotros las revisamos, vemos dónde podemos hacer el corte para poder pasar el cableado, hacer todo, y se lo hacemos la lámpara de esa botella. ¿Y cuánto se logra disminuir en contaminación y reciclar? Mira, el tema de la disminución, ¿no? Es algo que nosotros estamos queriendo generar parámetros exactos. Te puedo mentir si te doy un dato exacto ahora. Como te dice, estamos nosotros en una etapa en la cual tenemos tres empresas que nos están apoyando, dándonos el material. Tenemos otra persona que le estamos dando una fuente de trabajo, que es la recolectora, que ella vive en la calle. Y ella agarra y hace el trabajo de recolección en las madrugadas, y me llama, mira, Mauricio, tengo mil botellas. Pues excelente, vamos, le compramos ese material, nosotros lo llevamos al taller y lo trabajamos. Entonces, estamos en un punto donde estamos sacando la información para que esto sea un dato real y podamos dar a conocer también a las personas el trabajo que la empresa está haciendo en ese punto, ¿no? Y cuál es el impacto que vamos a dar. Y que está teniendo un impacto muy positivo hasta el momento, además que se están generando fuentes de empleo. Ahora, siento que les está yendo tan bien en tan corto tiempo. ¿Piensan tal vez poder realizar este tipo de actividades, pero en el interior del país? Por el momento, vamos a tratar de consolidarnos aquí en La Paz. Posteriormente, ya cuando podamos ya hacer en más cantidad, porque ahora somos pocos los que estamos en la empresa, somos mínimos los que trabajamos, entonces estamos tratando de, para La Paz, poder copar el límite de todo lo que se necesite adquirir aquí en La Paz. Pero después, posteriormente, es pensado, claro, obviamente ir al interior del país, poder llevar nuestros productos y ver qué impacto tienen. Empezar a crecer. Por ejemplo, ¿cuánto le demora tener este producto final? En unos 20 minutos esto ya está. ¿20 minutos? Sí. Rapidísimo. ¿Y este producto? Igual, porque tenemos que cortar, luego hacer, primero hacer el pre-lavado, que es sacar la etiqueta de la botella. Luego tenemos que hacer el marcado, el corte en sí, y después se hace el pulido o el lijado. ¿Es fácil? No es fácil. Es un trabajo netamente artesanal, porque todavía aquí en nuestro país no tenemos una maquinaria que nos pueda agarrar y pasar por la botella y cortarla en el momento. Entonces, primero tenemos que marcar, luego tenemos que pasar por una resistencia, poder ir cortando de a poco hasta que se separe la botella. No es fácil, pero cuando uno tiene ganas, bueno, ahí está. Es innovador, además que está hecho también por manos bolivianas y que va de la mano también con el cuidado del medio ambiente, que es todo un conjunto, es una cadena. Por ahora tan solo están trabajando con botellas. Con botellas. ¿Tienen pensado tal vez trabajar con algún otro material reciclable más adelante? Todavía no. No, el tema de las botellas lo que queremos es dar una solución completa. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no solamente el tema va a acabar acá. Esto en algún momento lo vas a golpear, se va a caer y se va a romper. Claro. Entonces, vamos a volver a retroceder. Entonces, queremos cerrar totalmente el círculo de lo que es la economía circular en lo que es botellas de vidrio para poder saltar a otro producto. Entonces, de esa manera se nos haga fácil primero cerrar un ciclo y luego empezar con otro y no estar a medias con algo. Entonces, esa es la idea a largo plazo de la empresa. Y recalcar una cosa, no solamente es fabricado y hecho en Bolivia, no es una cosa que tiene, por ejemplo, nuestro sello de la empresa, que es nuestro sello de calidad, que ahí dice reciclado en Bolivia. Entonces, no solamente es hecho en Bolivia, sino está reciclado en Bolivia. Es reciclado aquí también. O sea, todo el proceso es en Bolivia. En Bolivia, así es. Ahora, ¿cómo pueden hacer diferentes instituciones, tal vez empresas o personas independientes, personas tal vez que se ocupen también en el reciclado, ¿cómo pueden contactarse con ustedes para poder colaborar también de esta manera? Porque sabemos que cada vez son más las personas, incluso las diferentes instituciones, empresas que están en apoyo a lo que es el medio ambiente y al reciclable, que sea reciclar y reutilizar. Exactamente. La mejor forma, y yo los invito a que visiten la página de Facebook, que de esta manera va a ser lo mejor para que se puedan comunicar con nosotros, que es Quirueco, nos encuentran ahí en Facebook, pronto vamos a tener el tema de lo que vendría a ser la página web, que la estamos trabajando, y el correo electrónico, Quirueco, arroba, gmail, punto com, ¿no? Que nos pueden escribir las empresas, tanto les podemos dar, por ejemplo, puede ser un buen detalle, quiero regalar algo fin de año, ¿no? Entonces, le ponemos el logo de la empresa, le ponemos el nombre de la persona, y pueden tener un vaso reciclado en la oficina, ¿no? Y utilizarlo y apoyar a lo que nosotros estamos haciendo más que todo, ¿no? Que es poner un granito de arena al cuidado del medio ambiente. ¿Ha sido fácil? No. ¿No? ¿Les ha costado? ¿Qué es lo que más les ha costado? Bueno, hacer el corte, que el corte sea fino, es lo que más ha costado. ¿Hacen a pedido también? También, porque cada botella, como se puede fijar, tienen diferente grosor. Sí, exacto. Y el vidrio no son los mismos, hay vidrios que son más delicados que otros, otros son más duros y otros son más suaves, entonces, hacer el corte, ahí es donde a veces se llega a partir o activizar. Entonces, tenemos que volver a empezar con otra botella. Pero todo es a costa de paciencia y de ganas. ¿Y el producto más pedido? Las lámparas. Bueno, ahorita, el tema de los vasos. Los vasos. Los vasos es lo que les ha gustado. Todavía el día de mañana estamos haciendo el lanzamiento, ¿no? Entonces, el producto lo hemos estado vendiendo a familias, y de la familia ha visto a alguien y nos los ha pedido. Y también, y eso me carga. Y no estábamos todavía en el mercado, ¿no? Entonces, mañana oficialmente a las 10 de la mañana en mediaciones del mercado de Achumani, donde son los contenedores de recolección diferenciado de Achumani, que ha hecho la alcaldía, vamos a estar nosotros ahí de 10 hasta las 2, 3 de la tarde, mostrando los productos y haciendo el lanzamiento oficial de Quirueco al mercado paseo. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco el tiempo que hayan estado con nosotros. Importante mostrar también este tipo de actividades, los productos que ofrecen a toda la población. Son productos innovadores, hechos de material reciclable, y por supuesto, reciclar y reutilizar es lo fundamental, es lo más importante que estamos observando, y son productos realmente espectaculares, que también usted lo puede hacer a pedido. El día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, aproxímese, puede participar en el mercado de Achumani. Una vez más, les agradezco muchísimas felicidades y que sea un éxito total. Gracias, gracias por la cobertura. Muchas gracias, gracias a ustedes por la cobertura. Y los estaremos aguardando en una siguiente oportunidad, las puertas siempre abiertas. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos unos minutos y ya regresamos. Gracias.